Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil repararlo Hay muchas heridas que nos sanarán, que nos sanarán Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló Sacúdalo, sacúdalo que tiene arena Arena nueva Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló Porque el amor otro sitio voló Y es que no puede ser mamá Sacúdalo que tiene arena La cintura, la cintura, la cintura Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz, la, 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 la Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, la, 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 la La huella de tu canto es con raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina Vida, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que él escuche tu voz, la, 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 la Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, la, 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 la La huella de tu canto es con raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina La, 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 la Melina No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mi chulería te habla Paradas, 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 paradas que se funden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que tú eres todo Te habla, que me perdone te dice, que no lo vuelvo a hacer Paradas, 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 paradas Paradas que se funden como el río y con el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si te mueres, que yo soy todo Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que si te mueres Que soy tu vida, que no lo vuelvo a hacer De un lado tú, pidiéndome una noche enamorada Del otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada Y tú, mojándome de sueños, tú, cayendo por mi esquina Tú, rompiéndome la calma, tú, tirando de mi vida Y yo, comprándole al recuerdo yo, palabras de otros días que Un turno equivocado, yo, para darte mi vida Yo volveré, salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida, para darte mi vida Yo volveré, volando en una estrella y en ti renacer para darte mi vida Yo volveré ¡Aha! Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba, en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de cabela Un ramito de violeta Salvaje Las puertas de la vida me estaban cerrando en mi guarida En este personaje En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Quise ser tu noche y tu despertar Quise ser tu noche y tu despertar Quise ser tu noche y tu despertar Aquí vuelvo otra vez ¡Ajá! ¡Moreno! 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 Gracias por ver el video.